Nos encontramos en este momento con el infectólogo Carlos Rodríguez Taveras, desde su casa, también guardando cuarentena. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, María Cela. Bueno, si tenemos algún tipo de inconveniente, sabemos que es normal debido a la plataforma que estamos usando. Carlos, hoy nos enteramos de que nuestro queridísimo médico, el doctor Cruz Jiminyán, está en cuidados intensivos. No sabemos en este momento que estamos presentando el programa cuál ha sido su evolución, porque esto lo estamos grabando, ya se lo hemos dicho al público unas horas antes, debido a todo el engranaje que hay que hacer para poderlo llevar a televisión. Pero hasta donde nosotros sabemos en este momento, ¿cuál es su condición? ¿Qué es lo que has leído? ¿Y cómo podemos nosotros interpretar cuáles son sus posibilidades? Bueno, por lo que oí durante la conferencia de prensa de nuestro ministro, si es un paciente que está hospitalizado, ya significa un paciente que tiene un cuadro ya importante, un cuadro de moderado, y si va a una unidad de cuidados intensivos, a un cuadro mucho más severo. Eso significa que su condición, dado el tener el diagnóstico del COVID-19, significa que es una situación crítica desde el punto de vista médico. Es decir, esto significa que en cualquier momento, si no lo está, pudiera requerir tal vez de una intubación y ventilación mecánica, porque está en una unidad de cuidados intensivos. Eso pertenece al pequeño grupo que decimos de un 5% de personas que pudieran estar en una situación mucho más grave. Eso puede ser, le estoy diciendo porque no soy tratante, no estoy autorizado tampoco, simplemente por la información que he oído y que he visto en la rueda de prensa. Bien, pero Cruz, aquí tenemos un problema mucho más serio de lo que nos están diciendo, ¿sí o no? Claro, fíjate, el declarar que hay transmisión comunitaria ahora implica medidas mucho más agresivas, pero esto pudo haber estado sucediendo antes. No quiero mucho volver atrás, porque no es lo más importante ahora, lo que hagamos de ahora en adelante. Entonces, si esta transmisión comunitaria ya existía hace un tiempo atrás, y él está atendiendo personas y no tiene o no dispone de la equipo de protección personal a la hora de atender un paciente porque no lo sospeche o porque realmente no tenga un cuadro florido respiratorio, puede ser cualquiera que tenga la infección y se la pueda pasar aún estando asintomático. Y ese es el grave peligro de no diagnosticar y hacer pruebas masivamente, porque a medida que tú haces pruebas a todo el mundo que esté en la sospecha, mucho más fácil el manejo y el aislamiento de las personas infectadas para no llevar a los demás. Fíjate que la epidemia va en un orden ascendente e importante. Es peligroso. Los primeros 100 mil casos demoró muchos días, ya 300 mil casos en 15 días en el mundo entero. Es decir, estamos hablando de una situación muy, muy delicada, no solamente acá, en República Americana. Si te fías y pensamos que el 80% de las personas estarían con cuadro leve en su casa, los números no nos cuadran mucho desde el punto de vista de los que están hospitalizados y los que puedan estar en casa, lo que significa que un volumen mayor de la población esté infectada dentro de todo el país. Y hablo todo el país porque siempre pensamos más en la capital y todavía seguimos pensando en aquellos focos, que si el barco, que si la cena, que si la boda. Ya no es momento de esto. Al hablar de transmisión comunitaria, es momento de que cualquiera puede estar infectado, tenga o no síntomas. Y esa es la razón por la cual hay que vigilar ahora mismo y hay que tener medidas mucho más estrictas y agresivas que las que se tomaron hasta ahora. Doctor, precisamente, a propósito de lo que usted está diciendo, hay una situación en San Francisco de Macorís. ¿Cómo se puede manejar esto en lugares donde no hay una red hospitalaria, como en el Gran Santo Domingo, por ejemplo, que se genere un clúster en ese lugar? Bueno, primero, las medidas estrictas de aislamiento tienen que estar ya, desde el punto de vista de agresividad y de cuarentena para las personas, en primer lugar. Dos, ya había que ir identificando todos los lugares para manejo de pacientes hospitalizados o críticos dentro de esa ciudad. O sea, y lo que no exista, improvisarlo desde el punto de vista. Pero para esto, había que tener una planificación, porque no es de la noche a la mañana que pueden sacarse ventiladores ni armarse una unidad con monitores para pacientes críticos. Entonces, lo primero es identificar que la población tenga el acceso a las pruebas para identificar los contaminados y poder aislarlos. Y aquellos que no tienen condición de aislar en casa, aislarlo en un lugar, si es tan bien que no sea exactamente un hospital o una clínica para no sobrecargar el sistema, que es lo que he insistido. Hablamos de cuarentena, hablamos de aislamiento en casa, pero no todo el mundo dispone de un hogar de esa manera para tener una habitación exclusiva con todo lo de la ley para no contaminar el resto. De ahí que se impone, desde hace un tiempo, de tener lugares donde estas personas puedan ir y tenerla ahí, pues no seguir transmitiendo a los demás. El problema es, doctor, que la mejor forma de planificar, como usted bien dice, es a través de los números y los modelos predictivos. Los modelos predictivos van a ser más o menos certeros en la medida en que los números que se ingresen en ellos sean ciertos o estén completos. Si las autoridades no pueden o no hacen la totalidad de las pruebas necesarias para determinar el tema de los contagios, o si, por ejemplo, no se pueden hacer las pruebas porque no se tienen suficientes pruebas a mano, entonces los números oficiales de casos confirmados que se pudieran insertar en los modelos predictivos que servirían para planificar la política pública de cara a un brote aún mayor de la epidemia no van a servir de nada. ¿Cómo puede planificar el Estado una política pública que haga frente al coronavirus si no tiene ni la totalidad de las pruebas necesarias y, por lo tanto, tampoco la totalidad de los números para hacer esos modelos predictivos? Mira, existen modelos matemáticos que pueden hacer estas proyecciones aun cuando no se tenga mucha disponibilidad o capacidad de pruebas. Y yo creo que ahí hay que apelar a personas que conozcan perfectamente de estos métodos matemáticos que pueden darnos a la luz una información mucho más acabada desde el punto de vista predictivo, claro, con un cierto margen de error, pero nos ayudaría. Y desde el primer momento que se diagnosticó el caso, ya sabemos que en la mayoría de lugares cuando se diagnosticó el primero, ya tenemos una serie atrás que están infectados y no lo saben. Entonces, tomándose en cuenta esos modelos matemáticos que lo manejan muy bien los estadísticos, la persona de estadística, los epidemiólogos realmente hospitalarios y que saben de esta situación, pues pueden tener una proyección y poder tratar de trazar estrategias que vayan acorde con estos números, porque no es casualidad, en todos los lugares la curva es exponencial y eso es una cosa que no podemos quitar y en base a la transmisión de dos a tres personas probablemente, máximo que puedan infectarse por cada uno, esos modelos matemáticos se pueden lograr y ahí tener una presión, no solamente en Santo Domingo, en el interior igual. Entonces, estas son cosas que hay que tener la mano, los números ayudan, la tecnología ayuda para poder calcular no solamente esto, calcular insumos, el gasto de insumos con estos pacientes es bien alto, no se puede escatimar esfuerzo, porque si no la primera línea de trabajo que es el profesional de la salud va a ir enfermando y va a haber que sacarlo de circulación y cada día van a hacer o vamos a hacer menos, porque no me voy a excluir como profesional de la salud tampoco. Eso es lo que más nos preocupa. Nosotros hemos visto, hemos escuchado esta mañana que el ministro dijo que estaban haciendo 300 pruebas diarias por salud pública, pero han habido muchas quejas en las redes sociales de personas que llaman al número con el asterisco y que no consiguen respuesta o que les hacen el interrogatorio una y otra vez. Lo mismo pasa con los laboratorios, están desbordados. Sin embargo, o sea, el asunto es ausencia de pruebas o efectividad para dar seguimiento, porque han habido ofertas de donación de pruebas, por un lado, de partidos políticos, también de los chinos, que queremos saber qué ha pasado con esas 16 mil pruebas de los chinos y las pruebas rápidas. O sea, danos una información sobre el asunto de las pruebas y cómo se está manejando en República Dominicana. Si es que no tenemos suficiente o que el sistema para poder llegar a todos los pacientes que necesitan las pruebas no está preparado para eso. Mira, por eso es que hablo siempre de planificación, porque era para tener descentralizado, no solamente dos laboratorios privados, tener descentralizado mismo a nivel del Estado, en todo el país, la capacidad de poder realizar pruebas, de poder tener todo el mundo la facilidad de poderla hacer. porque no hacemos nada con tener las pruebas y la persona no tenga la facilidad. No hacemos nada con tener las pruebas y que alguien que tú llames te haga 30 mil preguntas, algunas de ellas, a estas alturas, medio estúpidas, para entonces decirte, no, no califica, no, no puede, no voy, no. A estas alturas es, está en sospecha, vamos a hacer la prueba y eso tiene que ser ágil, fácil, para que la gente pueda diagnosticarse en el país entero, porque no nos podemos olvidar los pueblos, fíjate cómo está San Francisco de Macorís, quién diría que no habrán otros pueblos similares a San Francisco y no lo sabemos, es posible. Pero en la prueba de los chinos, por ejemplo, tú me explicaste por teléfono algo, porque yo recibí una queja de uno de los médicos que decían, pero si hay 16 mil de la China, hay un protocolo de Berlín, nosotros no entendemos estos temas, lo que queremos es pruebas. El asunto de las pruebas es que para tener un diagnóstico precoz con una capacidad predictiva importante, un valor importante desde el punto de vista de diagnóstico, tenemos que usar todavía las pruebas que tienen que, la técnica de la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, el real time y CR. Ok. Esas son las de OMS. Correcto, las que se están usando ahora mismo y que son validadas por OMS, permiten tener un diagnóstico más rápido y más certero. Y son las mismas de Roche. Son las mismas de Roche. Si utilizamos pruebas para detección de inmunoglobulinas, las inmunoglobulinas demoran el organismo para fabricarlas y podemos tener muchos falsos negativos aún estando porque no tenga la suficiente capacidad o cantidad de inmunoglobulina para detectarse en la prueba. Por esa razón, muchas, si son por esa técnica, puede ser. Otras pruebas que pueden ayudar son las pruebas de antígeno porque rápidamente el organismo, aunque no haya fabricado anticuerpos, puede detectar antígenos del virus o partículas del genoma del virus y nos ayudan a tener diagnóstico. Por eso es que las pruebas tienen que validarse antes de comenzar a correr y ver cuál es la especificidad y sensibilidad de la prueba antes de colocarse. No hacemos nada con decir vamos a hacer pruebas que tenemos que luego hacer otra para confirmar porque veíamos con un doble gasto y una pérdida de tiempo. Doctor, una pregunta. Hay personas que al sentirse mal acuden a centros que no necesariamente son los que se han preparado para hacer frente al coronavirus. O sea, personas que empiezan a hacer problemas respiratorios que se están quedando sin aire y van a clínicas privadas o van a hospitales que no se han habilitado para este tema. ¿Cómo se debe manejar eso? Mira, todo el que está ya diagnosticado debería tener un seguimiento inicialmente vía telefónica que todo el mundo dispone para ir monitorizando la evolución de cada paciente y en qué momento este paciente ya tendría que ir directamente a un centro de salud para evitar que no haya una diseminación por la gente que debe ir a cada día a un centro de salud a ver cómo está o de su punto de vista entender que ya es momento de ir a un hospital. Tal vez no. Tal vez de manera telefónica. ¿Y si no ha sido diagnosticado, doctor? O sea, la persona se está ahogando, se siente mal, su familia lo llevan al hospital o a la clínica pero no tiene un diagnóstico. Bueno, el que llegue hoy en día con un cuadro respiratorio o no, ojo con esto, personas pueden tener cuadros muy variados y ser realmente una persona infectada y por qué no, usted puede estar infectado y tener de repente otro problema de salud, usted puede estar descompensándose de su diabetes y usted tener ya el virus, por ejemplo. No importa, paciente que llegue a procurar un servicio de salud tiene que ser manejado con las mismas medidas y equipo de protección porque ya tenemos diseminación comunitaria. Entonces, es por esta razón que tener las pruebas y las personas diagnosticadas facilita, facilita mucho más el que se puedan hacer las cosas. Ahora sí te estamos viendo bien y escuchando mejor Carolina, adelante. Una pregunta, ¿qué pasa en aquellos casos, por ejemplo, de personas que han hecho esfuerzos, de hecho se han documentado ciertas denuncias para contactar ciertos laboratorios e incluso los servicios públicos en ese sentido para hacer la prueba y sin embargo no logran obtener contacto u obtener la prueba? ¿Cuáles son las medidas que teniendo los síntomas y estando aislados en la casa puede tomar una persona que sospecha ser positiva de coronavirus y por lo tanto quisiese preservar su salud además de aislarse para preservarla de sus seres queridos? Claro, esas personas leves en casa deberían estar aisladas pero vuelvo al mismo tema si las condiciones lo permiten de tener un cuarto donde esté allí donde tenga mascarilla donde allí vaya a comer donde se pueda desinfectar todo y hacerse en esa habitación fuera de los demás personas. Por eso es que también los sospechosos aunque no estén diagnosticados puedan hacer esa autocuarentena en lo que tengan una prueba porque todo el mundo sabe quizás si tiene algún vínculo y siente algo que le sospeche está infectado pueda aislarse inicialmente en lo que llega la prueba para hacerse la que hasta ahora es domiciliaria que también es otra situación ya era momento de poder pensar en un drive-thru donde la persona pueda ir puedan llevarla desde un vehículo y hacer todo esto para poder agilizar la cantidad de pruebas esto puede ser una factibilidad pero mientras tanto para no contaminar y no agrupar mucha gente en un lugar está haciéndose de manera domiciliaria y esto realmente enlentece el proceso. Dada la situación que tenemos actualmente tú como infectólogo que conoces cómo se transmite esto exponencialmente ¿qué medidas crees que esta noche a las 9 debería tomar el presidente de la república? Una cuarentena más extrema básicamente una paralización prácticamente del país de todo pero también es lo que decía antes tú tienes que darle una alternativa para aquel que vive el día a día porque el que vive el día a día le vas a hacer una cuarentena estricta y que lo vas a matar de hambre ahí dentro de la casa porque no tiene insumo y de una manera va a tener que salir de allí entonces la estrategia social tiene que estar de la mano con la estrategia médica y todas las medidas tienen que estar a unísono para tú poder llevar a cabo lo mejor posible esa cuarentena estricta de lo contrario no se va a poder gracias regresamos en un momento ya volvemos de la pausa gracias